Música Muchas gracias doctor Buenos días Ya se están sintiendo bandas fuertes de ráfaga de vientos en Punta Cana, en esa parte del este aunque el centro del fenómeno está al sur de la isla Saona y la trayectoria que trae es para entrar a la isla precisamente al sur de la isla Saona provincia La Altagracia, Santo Domingo y esa parte ahí, hay que estar en alerta ya lo primero se está sintiendo en Punta Cana el tema que yo traigo hoy precisamente a raíz de lo que estamos viviendo es algo para crear un poco de conciencia primero voy a tocar la parte de los solares baldíos que hay en San Francisco de Macorís y en la mayoría de las ciudades que hay solares baldío y le quiero compartir algunas fotos con ustedes de qué se puede hacer en los solares que lo pueden hacer la junta de vecinos lo pueden hacer los dueños esa va de último, esa parte va de último la foto de verde, de los cultivos que está, ok, miren esa es una mata de espinaca china esta espinaca la primera, la primera la primera esta espinaca es rica en proteína y se da en cualquier rinconcito de un patio y usted puede hacer salsa con ella puede hacer, usarla en sándwiches también puede usarla con otras verduras también y es rica en proteína y así puede nutrirse bien eso se da fácil no hay que ser experto en cultivo para usted cultivar esto y si hay un solar baldío si hay un pedacito de tierra usted la puede tener es una trepadora se adhiere a la pared a hilos que usted le ponga es una espinaca china tailandesa pero le gustó la otra claro, claro, claro sí, una buena espinaca rica en proteína usted la puede consumir miren otro solar que es sembrado de maíz que usted puede cambiarlo de diferentes cultivos un día tiene maíz ahí en ese solarcito nosotros cultivamos habichuela negra anteriormente y ahora lo sembramos de maíz y que bien se ve en vez de estar baldío y lleno de malezas y basura y cosas de ahí se sacaron camiones de basura y también en los alrededores le sembramos esquejes de yucas o palos de yucas ¿verdad? y ya tenemos la mata de yuca bien bonita creciendo al lado de una pared y ahí de pronto la familia está empeñada y puede sacar un plantón de yuca y también cualquier vecino también compartir con los vecinos que los vecinos también participaron arreglando ese solar ahí nos integramos prácticamente todos y cada uno tiene su espacio y eso se puede hacer en diferentes puntos de la ciudad miren esta otra parte que quiero hablarles sobre la loma cimarron allá arriba en el firme ahí hay una fuente de agua y miren como está el bosque que bonito que protegido que bueno que está así esa área y esa fuente de agua los comunitarios la la quieren ¿verdad? para llevar agua por gravedad la tienen llevando agua por gravedad hasta su comunidad es poca agua que llega pero nunca se seca por la cobertura forestal que tiene y necesitan en la explanación hay una toma de agua hay una toma agüita buena que nunca se ha secado como tú dices es un chin pero tiene agua ahí hay una toma esa la hicimos en el 2000 había la dañaron yo la reconstruí de nuevo pero la que había la dañaron porque le quemaron se quemaron todos los tubos se quemaron en los años 2000 amado para dotar de agua potable por gravedad esa área aquí vamos a trabajar otra toma para fortalecer el caudal y así poder llevar suficiente agua al tanque de depósito que usa la comunidad y esto es gracias a la bondad de la naturaleza ya hicimos los estudios de altura y tenemos trazadas ya también las coordenadas para empalmar ambos y así fortalecer así las comunidades pues se suplen de agua potable y pueden solucionar su problema de 50 años 100 años sin ella y así su calidad de vida mejora pero que sucede en el camino vimos lo siguiente que es la la otra foto en el camino en la misma área muy cercana vimos como también la tala y la quema está presente allá en el fondo ustedes ven una pequeña casita o cabañita o carpita hecha de yagua y de madera esos instrumentos que hicieron esa casita de refugio de yagua de madera precisamente lo da la naturaleza la yagua lo da la naturaleza en la mata de palma en la misma madera pero al quemarlo miren al quemarlo al destruirlo al tumbarlo ya vienen por ejemplo los ciclones que vienen y no van a encontrar ninguna barrera no van a encontrar obstrucciones de árboles que son barrera de viento y simplemente van a hacer más daño y cuando cae la lluvia en esta ladera tan impinada todo el suelo fértil perdón déjenme la otra la otra toma todo el suelo fértil todo el suelo fértil al caer la lluvia se arrastra y se va y se va a la parte más baja y queda toda la montaña estéril sin suelo se estima que cerca de 80 toneladas de suelo fértil se arrastran en las montañas que están degradadas y se van a los ríos a los aluviones y se pierde el suelo fértil el suelo que da fruto el suelo que sustenta los bosques se pierden entonces con esa práctica de tumba y quema tala de árboles simplemente estamos destruyendo a nuestra mejor amiga que es la naturaleza existen esas fuentes de agua porque existen árboles existen esas fuentes de agua porque hay una cobertura que permite que esa humedad y esa lluvia que cae se caiga y llegue hasta las hojas y esas hojas sirvan como esponjas naturales y ese líquido esa agua pueda infiltrarse por el suelo esponjoso por las cavidades de las rocas y llegar entonces a formar pequeñas fuentes de agua y esas pequeñas fuentes de agua formar entonces riachuelos y ríos entonces si la degradamos si la acabamos estamos nosotros mismos acabando con nuestra propia vida es un ejemplo por la necesidad que nosotros estamos viviendo si tenemos montaña mejor protegida vamos a tener mejor barrera contra los vientos contra los huracanes y vamos a tener también mejores beneficios como seres humanos porque el agua es vida muchas gracias muchísimas gracias fulvio